Pablo Ruiz niega haber dicho que Luis Miguel es bisexual. Una vez más, el argentino Pablo Ruiz habló de las revelaciones que hizo hace unos años sobre la sexualidad del también llamado El Sol de México. Pablo Ruiz aseguró que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto y nunca dijo que Luis Miguel fuera parte de la comunidad Lugtigmas. El argentino también reconoció que sí fue invitado a la suite de El Sol de México en Venezuela, pero nunca con otras intenciones. En su encuentro con la prensa mexicana, durante la conferencia para presentar el show soundtrack del que formará parte junto a otros artistas de los 80, 90 y 2000, Pablo Ruiz fue una vez más cuestionado sobre las polémicas declaraciones que hizo hace unos años sembrando la duda de que Luis Miguel podría ser bisexual. El intérprete de Cachetada habría contado en el 2017, la anécdota de un encuentro con El Sol de México, tras un concierto en Venezuela, en la suite del Hotel del Mexicano. En aquel momento, Pablo, aunque no lo aseguró, señaló que sí había sospechado sobre la sexualidad Miki. Este 9 de marzo, Ruiz dijo que sus palabras fueron sacadas de contexto y que él nunca dijo que Luis Miguel era bisexual, aunque sí confirmó que nunca hubo siquiera un intento de acercamiento o insinuaciones del cantante de la incondicional hacia él durante el encuentro que tuvieron. Gracias. Gracias. Gracias.